Díganme usted, ¿cómo está llevando esta situación? Bueno, estoy llevando esta situación con un poco de tranquilidad, de poder controlar a mis compañeros, mis jóvenes, porque de ellos es el futuro de este pueblo, no dejarme llevar de los rencores y de las malas intenciones. A veces la pérdida de mi hijo es algo irreparable, pero muchas veces nosotros las madres creamos o parimos nuestros hijos y le enseñamos lo que nosotros creemos y asamos. Muchos arraigan eso en el corazón y con capacidad, con dignidad, logran seguir los pasos de nosotros como padres. Por eso para mí el mantener ahorita la cordura de esta situación es muy importante, porque quiero transmitirle tanto a mi generación como a la generación de mis hermanos, de mis primos, primos, que no debemos de agachar la cabeza. Nunca, por lo más grande que sea el problema, siempre debemos andar con la frente en alto, dispuestos a luchar en el momento necesario y dejar para ellos ya no una historia de escrita como lo hicieron con nuestra martes que han pasado, sino una historia en la sangre, en la mente, en el corazón de nuestros niños, viviéndola desde ya con nosotros. Toda esta niñez que anda ahorita aquí está viviendo desde ya la lucha por la defensa de los derechos. Por eso yo en este momento he decidido que en lo máximo que Dios me dé la capacidad de no llorar a mi hijo, porque se lo he entregado a Dios en primer lugar y en segundo lugar a la lucha de mi pueblo y todos los pueblos indígenas del mundo y de Costa Rica. Porque como madre de esa persona que murió, que en su poca edad dejó muchos legados, me siento feliz, muy feliz. Y él sabe por qué me siento feliz, porque siempre fui mujer y yo, como una pareja. Mi hijo. Él siempre andaba conmigo las buenas y las malas. Y de pronto él se echó a la carga que yo venía trayendo, porque ya yo llegué a los años que él me decía, ya debes de descansar. Y yo voy a seguir la lucha, porque ya me toca. Tengo hijos que tengo que dejar en el futuro. Y por eso he tenido la capacidad de estar con toda la sangre fría, pero con el corazón ardiente. Por la lucha de mi hijo, por la muerte de mi hijo. Porque sentamos un precedente en Costa Rica en este momento. De lunes para acá sentamos un precedente que hace tiempo vamos buscando. Me duele que no lo va a ver materialmente y como humano, pero lo va a ver como espíritu. Y como espíritu se multiplicó. Él se ha multiplicado hoy en gran cantidad de jóvenes, niños actuales y niños que ni siquiera han nacido, pero sus madres van llevando eso ahí para que cuando sus hijos se forman lleven ya esa sangre del indio bravío, del indio que muere por sus tierras, que muere por sus derechos, que muere peleando delante de una gran multitud, que lo amedrentan, pero que no lo hacen pedir perdón, lo hacen sentirse orgulloso de ser un perro, de ser el hijo de sus padres, que lucharon toda la vida porque lograron tener hoy el derecho a nuestras tierras. Y lo que hemos logrado en tan poquito tiempo lo van a ver. A ver, que me han mandado un poquito tiempo lo van a ver. Así como lo creo, que hoy el sepeño del niño está en la casa, en la puerta de mi casa. Y así será, de bien adelante, la muerte de los que mueran en este pueblo. Muchas gracias, doña Diana.